Bueno, así está la situación en diferentes estaciones de servicio de Comodoro Rivadavia. Psicosis de la gente por una supuesta toma de la playa de tanques que desde la mesa de unidad sindical ya se descartó. Más allá de que dijeron que iban a endurecer medidas, descartan una toma en la playa de tanques. Pero hay mensajes que circularon a través de WhatsApp que la gente se hizo eco. Y esta psicosis que se genera con muchísima gente en las diferentes estaciones de servicio de Comodoro Rivadavia.